Algo que es anormal, algo que es extraordinario. ¿Por qué, por ejemplo, el parque aeroespacial se ha ido a Querétaro y no se quedó a Nuevo León? ¿Qué era lo que él le preguntó? En parte los incentivos han sido muy fuertes. Nuevo León, hasta eso, debo decirlo, somos muy cuidadosos con ese tema. Sabemos lo que valemos. Y podrá haber propuestas más agresivas en otras partes de la República, pero la gran mayoría prefiere aún quedarse en Nuevo León. Porque tenemos 14 años sin ninguna huelga, ningún Estado puede presumir eso. Tenemos una excelente mano de obra, tenemos mente de obra, con grandes universidades, mente factura. Tenemos armonía entre los sectores de la producción, el gobierno, los empresarios. Hay un buen ambiente de trabajo, una posición geográfica estratégica, conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, nos adaptamos muy rápido. Tenemos un proceso de clusterización que ha sido muy efectivo. Y eso es muy atractivo para los inversionistas. También otorgamos incentivos. Sin embargo, bueno, pues, no podemos llevarnos todo. Sí te digo que he estado luchando mucho. ¿Cómo comenzaste a John Deere para la nueva planta? Bueno, John Deere y Caterpillar. También que, pues, hice varios viajes y muchas reuniones de trabajo en donde pudimos hacer un equipo con los inversionistas locales también, con los desarrolladores. Y les armamos un plan que les gustó, que al final vieron mucha seriedad en él. Y creyeron en que nosotros no íbamos a estar únicamente en el inicio o en el corte de listón, sino que vamos a estar para siempre. ¿Cuál es una ventaja que tiene Nuevo León? De estos 2.750 millones de dólares que este año se invirtieron por empresas extranjeras, que es récord nacional, ¿eh? El 65% son expansiones. Es importante. Es importante. O sea, confianza. Se ratifica en la confianza en Nuevo León. Segundo, les va bien en Nuevo León. Tercero, son promotores también del Estado de Nuevo León. Porque, pues, uno habla bien del camello siempre, ¿no? Claro. Pero para mí, cuando viene a un inversionista extranjero, siempre es importante, siéntate con el otro inversionista extranjero. Habla con él. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es su historia? ¿Cuánto ha crecido en un año que llegó y cómo le ha ido? Y, bueno, tenemos muy hecho, muy armado ese vínculo entre los inversionistas, el gobierno, las universidades, que juegan un papel muy importante. Debo decirte que esto es algo prioritario, que nos empiezan a ver no únicamente como un Estado manufacturero. Nos empiezan a ver también como un Estado de mente factura. Dicen, oye, no únicamente te puedo armar tu producto, también te lo puedo diseñar y te vas a ahorrar una lana. Porque tengo buenos ingenieros, tengo buenos diseñadores, le voy a agregar valor. Y lo puedes poner al lado de la planta, eso te ahorra muchos costos. Entonces, todo eso ha hecho de Nuevo León un Estado atractivo. Insisto, estamos rompiendo récord. Y el año que entra me eché el compromiso, porque sé más o menos por ahí lo que viene, de rebasar los 3 mil millones de dólares de inversión extranjera para el 2013.